aquí llegaron los desclasados vos, ¿estás con nosotros? muy pero muy buenas madrugadas que lindo arranque de semana un programa más de los desclasados por AM630 Radio Rivadavia la mejor radio del país en los controles es mixto hoy, lo tenemos a Marce, lo tenemos a Agus en la producción lo tenemos a Mariano y a Andresito les quiero contar también que seguramente, siempre digo esto y siempre me dicen al final nos haces preparar todo y después te olvidás o no lo haces seguramente esta semana se viene la DPFest con música de los 90 con música actual también puede ser que lleguemos a poner música actual no sabemos, pero se viene la DPFest esta semana sí o sí, prometo Andrés prometo Andrés que esta semana esta semana la hacemos no sabemos qué día vamos a decir el jueves ¿ok? el perdón, el viernes la hacemos el viernes viernes 1 de la mañana hasta ahora vamos por ahí bueno ¿qué semanita? tenemos que estar contentos porque el señor Alberto Fernández ayer aumentó 5% la nafta otra vez como lo escuchaste aumento naftandes ayer aumentó 5% de la nafta escuché por ahí ¿qué lo hice? escuchen esta pavada ¿no? altos funcionarios comentan que esto lo hicieron del aumento para fomentar la no circulación por el tema del turismo bueno vamos a poner que es por ahí dale se termina el fin de semana y lo ponemos en cero ¿no Alberto? ¿qué lo van a poner en cero? chicos no se crean esas cosas 16 aumentos de combustible en gestión aumentó naftandes increíble que todavía no haya salido todo el pueblo a la calle con todo esto increíble lo que está pasando en este país y como digo siempre hay que aplaudirlo Alberto hoy porque mañana puede ser peor que hoy todos los días le voy a decir eso aplaudámoslo ahora Alberto porque mañana puede ser peor que hoy Alberto también ¿te acordás que te conté que se reunió que se iba a reunir con el Papa Francisco? se reunió con el Papa Francisco 20 minutos le dio el Papa Francisco creo que lo atendió en el fondo y le dijo Chirola anda ya está ya está ya terminó Chirola anda anda tranquilo que ahora qué loco ¿no? el Papa que no está a favor del aborto se sentó con el tipo de frente cara a cara que hizo aprobar la ley del aborto es increíble después de un compilado de fotos donde estaba Trump Mauricio Macri y Alberto Fernández ¿ok? las fotos papales ¿no? los presidentes cuando era Mauricio Macri era presidente cuando Trump era presidente y Alberto Fernández con el Papa los tres la cara de culo del Papa con Trump y Mauricio Macri es increíble chicos es increíble es como que viste cuando decís les quiero pegar una piña a estos dos giles no me lo banco a ninguno así ahora se la voy a mostrar a Andrés y con la foto con Alberto una carcajada pero impresionante la diferencia impresionante como como tenemos para vamos a hablar en serio no 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 sentís como que nos desilusionó el Papa a todos como que nos desilusionó en parte que nosotros contentísimos cuando habemos Papa nadie lo tenía en los planes al Papa Francisco y hay chicos desde que es Papa nunca vino a la Argentina un Papa argentino desde que es Papa nunca vino a Argentina yo a veces cuesta creer no sé si dirá que los argentinos somos muy pelotudos porque a veces no 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 se entiende que el pueblo no vea esas cosas no 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 entiendo la verdad me pasa que digo será que tan ciego total tantas cataratas tenemos que no vemos absolutamente nada de nada tanta catarata tanta ojalá que cambie porque no quiero seguir estando con cataratas en los ojos no viendo yo veo yo estoy bien de la vista me encantaría que todos ustedes estén bien de la vista que estén bien 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 de verdad de la vista porque nos van a llevar puestos a todos porque esto en algún momento va a explotar y ojalá que explote si explota que explote ahora que está todo más tranquilo pero si llega a explotar todo esto incendiado el país al máximo esto va a ser una catástrofe ojalá que cambie todo esto vos sabés lo que me pasó y tiene razón me cagó a pedo al aire no la presenté a Miriam no la presenté está sentada enfrente mío desde que empezó el programa mirándome así escuchándome todo lo que yo estoy diciendo y no te perdón perdón buenas noches buenos días Miriam Salinas buen aplauso muy bien gracias hola Difi perdoname que te hice esperar no no por favor pero viste venía gracias a vos venía venía embalado 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 hablando y me olvidé que estaba y encima te estaba hablando a vos así que qué cara rota la verdad bueno cómo anda usted bien muy bien y vos pero muy bien acá estábamos contando también a ver si ahora vamos a participar los dos estamos contando que bueno de todas las cosas que nos pasan de todas seguro en el país que todos los días hay algo nuevo pero más que nada estaba contándole a la gente del aumento del 5% de los combustibles ayer viste que según dicen los políticos de alto rango lo hicieron para fomentar la no circulación por el tema del feriado y el turismo bueno que cuando termine el feriado lo volvamos a cero no va a pasar nunca increíble lo que estamos viviendo decime decime la vía de mirá mirá que viejo que soy nuestras vías de comunicación son escuchar a ver 1150 26 8630 8630 es el número de la radio para que vos te comuniques nos digas tu mensaje qué pensás qué opinás de todo lo que está pasando qué hace falta para que este país siga adelante y no de rodillas que se pare una vez y que alguien lo ponga de pie como corresponde vamos a hacer una cosa hoy me gustaría escuchar para los DJ que están del otro lado me gustaría escuchar música de los 90 pero no no dance de los 90 y qué tipo de música a ver me gustaría te pongo así como un ejemplo me encantaría escuchar de Ace of Base por ejemplo ay te acordás qué buen tema Ace of Base The Sign o All That She Wants o Will of Fortune me encantaría me encantaría me encantaría que DJ Bobo Everybody y todo onda ahí Coco Jambo todos esos temas me encantaría ya les tiré todos los temas están todos como locos del otro lado buscando Ace of Base era una banda sueca Ace of Base sí ahora me estuve escuchando el otro día escuché Rueda de la Fortuna de ellos y digo a ver qué estarán haciendo y puse en YouTube a ver si están vigentes si están haciendo música claro porque viste que ahora muchos vuelven y volvieron una cagada lo que hicieron horrible 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 chicos ya está terminó allá después escuchá escuchá el tema que me acordé Everything Basing saludando a la gente que está hola qué tal cómo le va muy bien esa es la que paga no no sé pero saludemos por la duda hermosa mi amor te amo anotá 11,5 bueno ella es la que pone la plata no me digas no la dueña ella es la que te dice te llama y te dice Dipi este pasame las cosas que ya está todo para que te amo love you love you love you I love you too love you mucho no me sale love you so much love you mucho bueno vamos a hacer una cosa antes de arrancar love you mucho olvídate ay Mariana vamos con las clases pero vengo vengo bien igual esta semana no no te pasaste con los nombres que en inglés olvidate vengo bien vamos a hacer una cosa nos vamos a la tanda y ya venimos con más desclasados con la mejor música ahora sí de los 90 bueno she leads a lonely life when she woke up late in the morning light every day had just begun she opened up her eyes and thought oh what a morning it's not a day for what ¡Gracias por ver! 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 la gente hoy, ¿sabés dónde lo estoy notando? cuando viste que el argentino, cuando hay mucho tráfico se pone nervioso, viste y ay, que en el auto hoy estaba viniendo para la radio y viste que hasta ahora no hay nadie en la calle después de las 8, no hay ni el oro vos sabés que estaba parado en el semáforo estaba uno al lado mío así y atrás había uno solo vos sabés que el semáforo no se había puesto ni en amarillo como para y ya besó, pi, 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 tocaba cocina y el que estaba al lado mío le saca la mano como diciendo pero pará que recién abrió, se bajó el que atrás a quererlo pelear y sabés que me bajé yo y le dije loco, son las 2 y media de la mañana tenés toda la avenida Córdoba completa para pasar por acá, por allá no sé cuál es tu problema y vos sabés que me terminó diciendo el pibe se dio cuenta le pidió perdón al tipo porque se dio cuenta se ve que como que alguien lo bajó a tierra ¿viste? se dio cuenta y me dijo la verdad este año la estoy pasando re mal dijo el tipo mira mira, bueno y la verdad eso eso es lo que pasa dentro de todo tuvo una buena reacción ¿no? porque a veces a algunos se les dispara un poco se le vuelan los patos pero el día vos volvió volvió para atrás y como que reaccionó ¿viste? claro, claro y así un montón de gente en el día durante el día olvidaste encima no sabés con quién te viste que antes te decían vos no sabés con quién te peleás en la calle ¿te acordás que te decían? sí, sí, sí no, bueno es la realidad pero hoy con el quilombo que hay que encima no hay un mango y que está todo mal ya no sabés quién es no sabés con capaz que somos todos los que no hay que meterse ¿entendés? de todo el malestar que traemos encima porque no solamente malestar económico malestar en la casa malestar de que tus hijos no van a la escuela malestar de que no tenés laburo malestar de que no te dejan abrir tu local tantas cosas ¿sabés que tenemos una incertidumbre en distintos ámbitos en todos los sentidos como vos decís a tu papá, a la mamá, a los chicos total entonces eso hace que le provoque a uno un estrés viste que quizás uno no lo provoca pero lo absorbe totalmente 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 así que vamos con uno más soy Moni de Mardel dice hola Moni una hora más bueno una hora más dos y listo besito a Miri y desclasados dos horas como mínimo por fin por favor por favor Figoli hola Figoli por su vista hola subir a tenemos todo Fer la decías así viste queda más no sé si vos sabés que no sé si decirle Fer Ferni o Ferchu ¿cómo decís que le diga? para que más o menos diga Ferni queda como no seas trolo man viste así Fer o Ferchu también viste Ferchu se usaba antes ¿te acordás? quizás Ferchu Fer puede ser puede ser eh Fer así no a a a a Figo Figo así Figo como un jugador de fútbol no lo conozco ¿entendés? hey estoy dando hey ¿sabés por qué cuadros son? sabemos porque viste que el fútbol pero hey decirte Figo wow eh garpa no está bien Figo me parece Ferchu dos horas de ferro vamos con uno más buenas noches Dippy el hombre de gris sos vos gracias a vos y todo Rivadavia excelente programación las 24 horas por 7 saludos Patricia de Morón te voy a contar algo del hombre de gris desde que yo empecé a hablar en la televisión y en las redes y que yo creo que de 25 mensajes 18 me dicen que soy el hombre gris les cuento que no sé por qué me dicen el hombre gris o por qué o por qué este piensan que me encantaría que alguien me cuente la teoría del hombre gris dicen que va a aparecer un hombre este que no es político creo que es así no sé nunca nunca supe cómo es me encantaría que alguien me explique cuál es el hombre gris yo estoy de azul chico que te llamen que nos manden mensajes el otro día me hicieron una foto chicos con traje la editaron con traje sentado en el salón presidencial y con la gorrita chico impresentada no me digas no vos imaginate si yo llego a algún pero ni en pedo tipo ser presidente irá a sentarte qué sé yo con Biden por ejemplo con la gorrita así de traje y zapatillas no deplorable deplorable y yo soy esto amigo así que yo voy a estar así pero yo también mirá yo he visto fotos en la Casa Blanca acá también que ponen en el sillón a la mascota no se puede meter el perro arriba del sillón pero ellos se sacan igual ¿me entendés? uy qué quilombo sería ¿sabés lo que sería la quinta de olivos si yo llegara a vivir ahí? caca de perro en el piso de alfombra que no la levanto que voy para un desastre sería un desastre nos vas a invitar si algún día mirá que nosotros te vamos a votar pero ni en pedo los días de invitar yo me olvido de todos ustedes era una mierda ah pero no sea malo el tío yo me olvido el tío se olvidaba de nosotros no no te conozco chico terminemos con esta mentira no voy a llegar ni a pasar por la puerta ¿eh? así que terminemos con esta farsa vamos con uno más y ahora sí ¿tiene preparada la música? sí ¿ah no? bueno un mensaje más eh bueno que cuando cambiemos de políticos los que se van no puedan cobrar los sueldazos dice cada vez hay más entongados y los pagamos nosotros que se regule el sueldo de los políticos con relación a los sueldos de los jubilados total y que los jueces que protegen a la chorra sean destituidos sin goce de sueldos alejo de Bahía ahora yo que digo una cosa ¿qué pasaría? es algo que yo pienso ¿eh? este lo dijo un artista hace poco en las redes pero es algo que vengo pensando hace un montón ¿qué pasaría si los que cobran planes sociales no pudieran votar porque cobran planes sociales? y no sé por ejemplo que no 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 los que tienen planes sociales no participan del voto sí, pero para eso hay que hacer una ley ¿viste? pero ¿qué pasaría? ¿saben lo que pasaría? les cortan los planes si no pueden votar les cortan los planes y estaría bueno tendrían que aumentar los jubilados habría mucha más plata estarían mejor los jubilados ¿no? yo haría eso si por ejemplo es una locura estoy pensando pero vos imaginate que te van a cortar los planes pero con lo que te cortan te hacen unas buenas escuelas lugares de trabajo empresas fábricas para que puedas ir a laburar una locura que estoy pensando pero ¿qué pasaría si los que cobran la gente que cobra los subsidios del estado por cobrar los subsidios no puedan votar? ¿qué loco sería? no sé qué es lo que pasaría ahora sí escuchá me están tirando por la cuca no los quineristas por la cuca acá le decimos cuca al auricular me dice Dippy si te echan en la mierda es por culpa tuya no me eché la culpa a nosotros así me dijeron recién los chicos y tienen razón pero me dijeron los temitas que pediste ya está buenísimo dale vamos a arrancar con el primero en esta escuchame me estoy jugando la vida con este tema el primero que pongas me estoy jugando la vida fíjole Fercho una horita más va me 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 ¡Gracias! 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 Bueno, viste que no defraudaron. No defraudaron los chicos de Con la Música. El aplauso. Vamos a aplaudir el aplauso. Impresionante. 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 Te dije los temas todos. Vos sabés que el otro día le hablaba a Andrés es que me encantaría hablar con personas que ya tengan vida. Viste que tengan vida encima. Que tengan ruta. Que tengan vivencias. Que tengan... Y cómo están viviendo esas personas que quizás vivieron una Argentina distinta a la que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Y hay una persona que llama todas las noches y que cuando la producción me dijo, vamos a llamar a este chico, que siempre llama a este hombre. Y digo, sí, vamos a llamarlo a ver que nos cuente, ¿no? Él llama a Daniel, está del otro lado. Es un oyente, chicos, ¿eh? Y es camionero. Ah, Daniel. Daniel el camionero. Buenísimo. Entonces decimos, hola, Dani. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Dippy? ¿Todo bien? Hola, Miriam. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Estás en actividad? No, todavía no. ¿O ya no estás en actividad? No, no. Ya soy jubilado. Muy bien. Pero un camionero nunca se va a dejar de ser. Pero nunca, mi hermano. Bueno, me encantaría saber, yo sé que siempre llamás todas las noches y das tu opinión. ¿Qué opinión seria tenés de lo que está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que realmente, aparte de tantas cosas que nos molesta, pero hay algo puntual que te moleste que digas, la puta madre, esto me recontra calienta? Sí, hay varias, pero una puntualmente es la que más nos está tocando, que es el tema de la pandemia. Sí. Te lo voy a hacer gráficamente. Cuando yo empecé mi trabajo, allá hace tiempo y allá lejos, me dijeron que si no sabía manejar, nunca iba a poder ser camionero. Y esto es algo relativamente parecido, porque si a mí, que soy camionero, me dan un camión y hago una mala maniobra y lo choco, es pura y exclusivamente culpa mía. Exacto. Por más que haya habido niebla, lluvia, lo que sea. Eso es el responsable. Y esto es muy parecido. Se sabía que era la pandemia que estaba en todo el mundo, pero acá la comparábamos con una gripecita. Sí, tal cual, no me olvido. No me olvido que Ginés dijo que era una gripecita y que nunca iba a llegar acá porque estaba lejos, ¿te acordás? Sí. Pero tuvimos la valentía de haberla combatido en los primeros meses, en Ezeiza, la pandemia, con una declaración jurada. Y eso me lleva, me parte el alma, porque, imagínate que la gente, no solamente argentina, sino en todas partes del mundo, no va a ser una declaración jurada de lo que verdaderamente desconoce. Totalmente. Y acá la combatíamos en primera instancia con una pandemia, con una declaración jurada, un papelito, un avirone. ¿Vos decís que tendría que bajar del avión y lo primero que tendrían que haber hecho es cerrar Ezeiza? Para mí, ¿eh? Pero lógico, no solamente Ezeiza. Yo conozco todas las fronteras de países limítrofes y no sabés lo que es. La gente dice que es un colador las fronteras argentinas. Bueno, se quedan cortos. Mira, te voy a contar una anécdota. Vos que seguramente lo habrás vivido a esto. Nosotros que andamos con el tema de la música, que andamos en combi para todos lados, pasamos por distintas fronteras porque vamos a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a tantos lugares. Una vez estábamos pasando, escuchá esto, Daniel, ¿eh? Estábamos pasando para Paraguay, para ir para el lado de Asunción y estamos en Clorinda. ¿Conocés la frontera de Clorinda, verdad? Sí. Bueno. Tengo un viaje a Clorinda que ver a mi señora. Mirá. A Paraguay que ver a mi señora. Vos sabés que nos paran a todos, nos hacen bajar, nos hacen abrir todos los bolsos, hasta ahí recontraentendible, ¿ok? Nos largan los perros y después nos empiezan a desarmar los paneles en la camioneta. A todo esto no había indicio de nada. Yo pregunté y todo, dije, ¿alguien batió algo? ¿Dijo algo que nosotros traíamos algo? Encima, o sea, todos deben pensar que nosotros cantamos cumbia villera, venimos re duro, fumando todo el día. No hacemos nada, somos más sanos que todos los que están del otro lado, chicos. No se coman ese chamuyo. Algunos sí, algunos, nosotros somos sanísimos. Y empezaron a desarmar los paneles de la chata. Y yo, te piden un testigo, que suban y qué sé yo. Y yo subo por la puerta de la combi y si vos mirás hacia el lado izquierdo, atrás de los baños hay un puente, un puente peatonal ancho. ¿Vos no sabés cómo pasaba? ¿Pasaba la gente? Iba y venía la gente con bolsa, cruzando mercadería de Paraguay, de Formosa a Paraguay, de Paraguay a Formosa. Sin ningún tipo de control exhaustivo. Cambio, cambio, cambio. Arriba el puente es la frontera. Que ahí va a pasar. Y yo vos es que lo miré al gendarme y le digo, no das más de hijo de puta vos, eh. Ah, olvidate. Ahí nos quedamos cuatro horas yo preso. Pero, ¿es mentira? No es mentira, Dani, lo que yo cuento. No, no, no. No, no. Es un puente muy común que hay entre Falcón y Clorinda. Ese es el puente amarillo que vos decís. Exacto. Bueno. Pero vos a lo mejor no miraste 100 metros más, no sé en qué dirección estabas, si Argentina o Paraguay. Estaba cruzando, estaba en la aduana argentina y viste que hacés más adelante y ya está la aduana de Paraguay y después seguís. Sí, bueno. En el medio del puente, si vos girabas a la izquierda más o menos y con la vista unos 100 metros, veías a los balseros. Es verdad. Estaban los balseros, cruzan como si nada. Es verdad. A cualquier hora se pasa eso. A cualquier hora. Ah, no, no tienen horario. Eso sí que trabajan de sol a sol. No tienen horario. Mirá. Mirá. Pero a vos, a vos te desarman. Atrás mío, después que... Y con todo el peligro, ¿no? Que eso le genera. Sí. Atrás mío no, que no encontraron nada, todo. Atrás mío había una familia, en un Corsa, no me olvido más. Una familia con un bebé y un nenito y bueno, papá y mamá. Chicos, yo no les puedo explicar, le desarmaron el auto. Completo se lo desarmaron. Y vos veías que la gente, los balseros, todo pasaba, ni iba a venir. Y yo agarré y decía, qué país de mierda, loco. Porque encima no es que te lo hace el paraguayo más adelante, te lo hace el argentino. No es que te lo hace la policía paraguaya. Capaz que la policía paraguaya, no me vas a dejar mentir, Daniel, le das los papeles y seguiste. No, eso es una. Y si me dejan meter una cosita más con respecto a los balseros. Sí. Muchas veces yo estaba parado en la entrada del puente, esperando mi turno para pasar a Argentina. Y vos veías que vendría a ser la prefectura paraguaya, iba caminando hasta la punta de donde yo te digo que pasaban los balseros, custodiando los balseros previo el pago de la... Pero por supuesto, pero por supuesto. Y sabes que me duele tanto que esto no va a cambiar más. No. Esto va a ser siempre así. Ahora yo me pregunto, ¿no? Vos sabés que me pregunto... El otro día estaba en mi casa y decía que seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, los que están del otro lado también. ¿Qué sabrá Infran que todavía no lo sacaron a patadas en el culo, no? ¿Qué sabrá Infran? Y ahí no estamos donde acuéntalo, balsero, tantas cosas, ¿no? El chiquitaje para ellos igual. Te voy a decir algo, si vos me permitís. Por supuesto. No quiero desplazarme mucho, pero vos querés saber lo de Infran, tenés que ir previo a una elección y poner una cámara, esas cámaras tipo que no la ve nadie. Sí. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que tiene Infran. Infran tiene el 60% de los votantes que no son argentinos. Es verdad. Claro, porque hay gente que cruza... Viene de Paraguay... Es más, hay paraguayos que tienen el DNI argentino. Bueno... Y yo, que no hace mucho que no dejé de viajar con un problemita que es mi verdadera, pero hace hasta dos años y medio yo seguía cruzando a Paraguay. Y yo te puedo decir que los días más calientes que tenía de personas transitando de frontera a frontera era entre el 5 y el 10 de cada mes. Claro, cuando cobraban acá... Exactamente, exactamente. Y que no me la venga a contar nadie. Y aparte vienen de Paraguay a cobrar planes argentinos acá también. Claro, eso es lo que... Y la otra es que no es solamente la frontera paraguaya-argentina. Te puedo decir la... Tarija, Bolivia, Salvador Maza... Tanto... Salvador Maza... Salvador Maza no se puede creer. Salvador Maza no se puede creer. Y Tarija lo mismo. Tarija lo mismo. Bueno, para ubicar a la gente, Salvador Maza está en Salta y es el límite con Bolivia que cruzas el puente y ya es Tarija-Bolivia. Vendría a ser... Salvador Maza lo que vendría a ser más llamado Posito Argentino... Exacto. Y pasar a Posito Boliviano. Exacto. Es la comuna de Yacuiva. De Yacuiva. Es Yacuiva. Es Yacuiva. Disculpa. Tarija no era Tarija. Era Yacuiva. No, no. Tarija está más arriba. Aguas Blancas. Aguas Blancas, verdad. Es verdad, verdad. Es Yacuiva. Pasás Orán y vas hasta la frontera con Tarija. Dani, muchísimas gracias por expresar, por contarnos, porque a veces es bueno escuchar gente que recorrió el país y que ve la realidad y que ve... porque a mí me dicen... cuando yo siento a veces que acá hay mucha gente que no merece decir que tiene hambre, hay mucha gente que sí. Muchísima. Pero ahí vos escuchás gente que dice, no, porque tenemos hambre. Le digo, chicos, hambre hay en Chaco. Acá se puede laburar de cualquier cosa. Hambre hay en Formosa. Hambre hay en Misiones. Hambre hay en Santiago del Estero. Acá también hay hambre. Estoy a punto de romper el llanto, pero si vos me permitís 10 segundos más, yo sé que el tiempo es tirano. Lo que vos digas. Es tuyo. El aire de la radio es tuyo. Mirá, yo no hace 20 años ni nada. Yo hace más de 40 años, en el tiempo que de Formosa a Paraguay se cruzaba únicamente porque no había puentes terminados todavía para el tránsito... Con la balsa, ¿no? En la balsa, en Puerto Pinto Mayo. Y a mí, lo de Formosa no me lo pude contar nadie, porque yo haciendo una pequeña fogatita para hacer unos churrascos y un pedazo de pollo esperando al otro día para cruzar. A mí se me han venido, junto con mis compañeros, nos quedábamos con la boca abierta. En ese tiempo, venía la gente a cambiar las nenas por comida, a cambiar las nenas por comida. Te lo juro, y no es mentira. Y más de una vez me he tenido que pelear, Vicky. Yo sé eso. Más de una vez me he tenido que pelear con personas de la misma forma de trabajo que la mía, porque hace días. Yo sé eso. Mirá que yo recorro el país hace 15 años y... Y vos sabés que cuando... A mí lo peor que me puede pasar, no es que me pidan plata, es que me digan que tienen hambre. Porque cuando vos parás en un semáforo, en cualquier provincia del norte del país, hay un montón que te piden plata, una moneda para limpiarte. Pero hay nenes que te dicen, no me da algo para comer, me mata, me parte el alma. Creo que en el país tan rico que tenemos, que haya chicos que se estén muriendo de hambre, habla de los mal gobernados que estamos hace años. No este. Hace años que estamos mal gobernados. Y esos chicos se van a seguir muriendo de hambre si alguien no hace nada por ellos. Porque no le importa a nadie lo que está pasando acá. Así que Dani, te agradezco mucho que estés del otro lado todas las noches. Es como el... Él es el oyente VIP, ya. Le ponemos el oyente VIP. Viste, el oyente VIP. Vamos, hay que... Es más, le voy a decir algo. Dani, ¿me escuchás? No creo que te la pongas a la remera, pero te voy a regalar una remera mía. Y fíjate que no sea de tu talla. Tiene que ser un poquitito más, unos 10 números más. XXL, ¿te va? www.com Listo, así tiene que ser. Así va a ser, te prometo. Y te voy a decir algo. Ahora dejale los datos a los chicos de la producción y yo te la voy a enviar a tu casa. Gracias, VIP. De nada, hermano. Que tengas una link... Te digo algo. Sí. Te digo algo. No sos mi ídolo, porque te digo que a veces yo la música no la entiendo mucho. Sí. Pero sí sos un referente, que creo que hoy en día es más importante. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias por estar. Un abrazo grande, Dani. Un beso grande a la familia. Chao, chao. Chao, Daniel. Saludos a la familia. Ahora sí. ¿Cómo te deja? Sí, viste cuando hablas. Y yo quiero salir, bueno, ahora no puedo, no puedo arrancar porque te cuentan... Y de estas, miles. Y sí. Miles de historias debe haber de otro lado. Por eso me encantaría una vez por semana, y por ahora lo hacemos por teléfono, pero una vez por semana que cuando se pase todo esto de las restricciones pueda venir un oyente. Claro, buenísimo. Ahora sí, terminemos con todo esto. Los chicos me agarran y me dijeron, te vamos a sorprender. A ver, dale ya. ¿Viste que no? No, defraudaron otra... El aplauso otra vez. El aplauso otra vez porque no defraudaron los chicos. Muy bien. Excelente DJ. Excelente. Vino a vernos a esta hora. Sí, viste, es un capo. ¿Qué querés que te diga? Vos mucho Ferchu, todo, pero él, mirá. Aquí está. Presentalo. El mejor. El mejor. ¿Te gustó? No es el mejor, chicos. No, no lo tiene que presentar él. Vení. Sí, presentame. Ya tiene que presentar él. Porque él es el jefe de todos los productores de la radio. ¿Entendés? Ah, ahí está. Mirá vos. Viste que él está sentado acá, ¿no? Sí. ¿Cómo le dirías? A ver. El que corta el bacalao. El que corta el bacalao. Preséntalo. ¿A Nahuel? Sí. Acá está con nosotros Nahuel. Epa. Andá para allá. Andá para allá. Tómatela. Tómatela. Te estoy diciendo que le hagas una presentación. Tómatela. Andá para allá. Con nosotros está el señor Nahuel, jefe de productores de la radio. Listo. Se terminó el número uno de la radio. ¿Este tiene algo que ver con la pinopana? Viste, yo te dije... No, no. Era la señora, ¿te acordás? Ah, él no. Le dijimos diosa, divina, de todo. Entonces él no es el que... No, pero él es buenísimo. Él es bueno. Sí, él es bueno. Él me dijo recién... Yo te lo aseguro. Te vamos a conseguir una hora más. Vos quedate tranquilo, me dijo. Me dijo que iba a hablar con Ferchu y con Figo. Ah, Ferchu y Figo. Le iba a hablar y iba a decir... Igual, bueno. Invitémoslo acá a ver... No, no se anima a hablar él. No, no, no. ¿Quiere hablar? No, no, no. Él es muy serio. Es una persona... O sea, no quiere decir que nosotros seamos un chiste, pero él es un tipo serio que está detrás del micrófono. Bueno, es muy agradable su presencia aquí en Los Desclasados. Siempre va a ser bienvenido. Siempre. ¿Él tiene algo que ver con los que nos garpan? No, no, no. Bueno, entonces que no venga más. No, sí. Cuando quiera. Pero que no venga... No, que no venga más. Si no... Te queremos, Nahuel, un montón. Sabelo. No te puedo. Sabelo que te llevamos acá en el corazón, tanto los chicos de la producción como los chicos de la técnica también. Este es el que viene a la fiesta de cumpleaños y no trae regalo, viste. Ah, le avisaste, ¿no? Te queremos un montón todos los chicos de la producción, ¿sabes? Nada. Fer, Figo, tienen un tipo excelente laburando con ustedes. Nahuel. ¿Les suena Nahuel? El número uno de la radio, ¿está? Listo, ya está. Bueno. Tiene un par de mensajes. Dale, dale. Bueno, al 1150 26 8630 llegan muchísimos mensajes todas las noches, Dippy. Sí. Todas las noches. Lo sé. Algunos tratamos de contestarlos con caritas, saluditos, corazoncitos, viste, en agradecimiento a que se toman el trabajo de decir cosas lindas. Exacto. Hola, Dippy, dice Inmiri. Les habla Gastón de Lugano. No hay que tenerles miedo. No hay que callarse la boca. Vamos. Abrazos a todo el equipo. Ya seguramente mañana el descorche web, viste, va a salir. El Dippy maltrata al jefe de productores, porque falta eso, viste, ya. Este... O no. Son capaces, ¿no? Pero bueno. Y siempre tienen que inventar algo. ¿Quién la maneja? Es el Navarro, ¿verdad? Ay, de Navarro, que tiene un piso ahí en Libertador, un millón y medio de dólares. ¿De dónde sacó la guita? Sé cristiano. ¿Eh? ¿De dónde la sacó? ¿Lagurando un palo y medio? No, eh. A mí no. No, 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 no. Vamos con uno más. Pensar que ese impresentable de Zannini, dice, se postuló a vicepresidente. Hay que salir a la calle. Esto no da para más. Mira lo que pasa en Formosa. Hay que salir a romper todo y buscar a estos bastardos que nos hundieron en la pobreza. Pobreza. Uy, qué fuerte es el mensaje. ¿Hacés cuánto? Si nos ponemos a pensar. No hace mucho que salió Zannini de estar en Cana. Así es. No hace mucho. Es verdad. Sí, sí. El tipo decide y va hacia Amparo para que no empiecen las clases. Así a viva voz dice, me tendría que haber sacado una foto con la vacuna. Así como te la cuento. Así de cara de titanio, viste. Ya no son cara de piedra, cara de titanio. Se le mueve un músculo increíble a esta gente. Y ya nos tenemos que ir. Ay, qué rápido que pasó. Bueno. Hermosa charla con el oyente, eh. Hermosa, hermosa charla. Hermosa, hermosa. Bueno, agradecerles a todos los chicos de la técnica que le ponen siempre la mejor y me encanta porque cuando les digo, che, vamos con este tema. No, no me gusta este. Bueno, vamos con este. Y nos llevamos tan bien con la producción también. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Mariano, a Andresito. Gracias Miriam. Me hacen así del otro lado, pero viste que yo no le doy mucha bola a nada. Así que, eh. ¿Cómo me hacen? ¿Cómo me hacen del otro lado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué me haces así? Ah, ahí entendí lo que me quisieron decir. Escuchame. Que se viene ahora, me dice, el rotativo del aire. Radio Rivadavia. Con Javi Villa. Ahora, con la mano y corazón. Soy el único tipo de esta radio que termina en horario, papi. En horario, dígamela. Te mereces un aplauso. El aplauso para mí. Bravo, bravo. Aplaudíte, Dipe, una vez. Te serviste para algo en la vida, viste. Te diste cuenta para dejar el programa en horario. Excelente. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Comenzamos una semana. Espero que sea tranquila. Hoy comienza el peor día de Argentina. Y me vas a preguntar por qué. Porque no sabemos qué puede pasar. Y capaz que mañana puede ser peor. Nos estamos reencontrando mañana a la una de la mañana con los desclasados. Un beso grande y que estén bien. Mañana vengo, Dipe, eh. ¿Venís mañana? Pero obvio. ¿Cómo no voy a venir? A mí me encantan los desclasados, te digo. Del otro lado me hacen así. ¿Viste? La gente no sabe lo que me están haciendo. Pero no me conoce el que está del otro lado. El que viene... El que viene, viste, que... Ay, Nahuel. El que viene paseándome así. Dale, un poquito más. Y él piensa que yo le voy a hacer caso, ¿entendés? Y le tengo que hacer caso porque si no, no cobro. Así que, Nahuel, te amamos. Love you so much. No, love you mucho. I love you too. ¿Le mandas inglés también? Y por ahí, viste. Me estoy copiando de voz. Estoy estudiando un poquitito. Tengo que hacer memoria. A mí me está yendo... Eso alimenta las neuronas y uno va funcionando mejor. El estudio. A mí me está yendo bien con el inglés igual, eh. Estoy... Vengo... Vengo bien. Estoy entre que te hablo y quicho el inglés, pero estoy... Pero el inglés me está yendo bien. Bueno, ahora sí nos vamos, che. Muchísimas gracias. Que estén bien. Que tengan una linda semana. Y que, bueno, les sea alegre. Chao. Hasta mañana.